Humberto del Tucho Gómez avanza en la organización de la 14ª edición del Torneo Nuevos Talentos que este año tiene como escenario la cancha de fútbol del Barrio Cincuentenario. Bueno, ya estamos trabajando en la versión número 14 del hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos que este año se va a desarrollar del 3 al 23 de diciembre en la cancha del Barrio Cincuentenario. Gómez ha dicho a Enlace Noticias que el congresillo técnico de este torneo está previsto para octubre próximo. Normalmente la organización de este torneo empieza en septiembre, pero precisamente este fin de semana ya van a quedar listos los equipos que tomarán parte de esta versión como invitados. Ya definimos lo de la cancha y ahora en mitad de octubre tendremos el congreso técnico del torneo. La idea de este año es tener dos equipos de afuera y cuatro de Barranca del Meja en la idea de buscar un buen nivel técnico del campeonato. Nosotros en el fin de semana ya vamos a definir los seis que toman parte del torneo porque la idea es tener los mejores. Yo les puedo decir como resumen hoy que van a haber dos equipos de fuera de Barranca del Meja y cuatro equipos de Barranca del Meja. El torneo Nuevos Talentos espera contar este año con 20 equipos participantes en las distintas categorías.